Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos información interesante dentro de Ultimate Team y arrancamos con el equipo de la semana número 20, un equipo bastante interesante Sterling, Dipay, Varane, Kimpembe, Morales, cartas bastante buenas, la verdad es un equipo de la semana muy interesante obviamente el que más destaca sin duda alguna es Rafael Varane, Kimpembe, Kimpembe salió por sorpresa también hay un Sterling, ¿no? se ve bastante interesante, yo en lo personal a mí me gustaría mucho que me tocara Kimpembe se me hace una carta muy interesante y así que nada, bueno, muchísima suerte en tus rojitos y en otra información tenemos a Moussa Dembélé, jugador francés que recientemente fue fichado por el Atlético de Madrid y la verdad que se ve una carta bastante interesante, no lo veo mal, 4 estrellas en filigranas, 4 estrellas en pie débil en comparación con su carta normal, le mejoraron este atributo, elevado en ataque, medio en defensa, preferido derecho tiene números muy buenos, el ritmo lo tiene muy bien, sinceramente el único malo que podremos comentar es el tema a lo mejor del pase largo, 58, el tema centros, no es su fuerte pero bueno, tenemos un buen tema de juego aéreo, cabeceo 95, salto 91, una buena energía tenemos buen ritmo, buena posición de ataque, buen remate, la verdad se ve muy completo me parece una opción muy interesante, rasgos del jugador, tiene con estilo y tiro con pie exterior una carta bastante, bastante buena y bueno, lo mejor de todo es que sinceramente creo que no está pidiendo mucho está pidiendo nada más una plantilla 86, química de 65 y un jugador de la liga Santander cosa que se me hace bastante interesante te dejo en pantalla su costo para que tú veas qué onda, si te conviene o no te conviene y también tenemos doble mejora de 85, de nuevo salió esta mejorita bastante interesante nos dan dos cartas de 85 más y los requisitos para este CBC son básicamente una media de 84 y una química de 40, ahí también estaría interesante hacerlo para empezar a craftear medias y bueno, si sale Neymar, pues jugártela por Neymar o por cualquier otra carta bien amigos, y en referencia a lo que acabo de comentar acerca del Potom de la Liga On tenemos este tuit que salió hace dos días, la verdad no lo pude anunciar antes pero sé que mucha gente no lo sabe y bueno, tenemos tres candidatos para el equipo, o mejor dicho, para el jugador del mes de la Liga On tenemos a Neymar Jr. junto con Boyala y Voland bueno, entonces yo te paso el dato simplemente para votar por él te voy a dejar debajo de este video el link que es este únicamente le das un clic, te va a redirigir básicamente a esta pantalla lo único que habría que hacer es votar aquí donde dice Liga On Uber Eats le das ahí un clic y bueno, aquí tú vas a votar yo ya voté, pero bueno, tú le tendrías que dar por Voland, por Neymar o por Boyala le das votar y bueno, básicamente te va a pedir que metas tu correo, tu nombre te registras, es rapidísimo y ya votaste por la carta que tú quieras entonces, bastante interesante, a ver si gana Neymar o quien gane, quien tenga que ganar pero a mí me haría ilusión que ganara Neymar sin embargo, bueno, podría ser que gane Voland que también se ve fuerte y bueno amigos, hasta aquí ha sido el video del día de hoy espero que te haya gustado, espero que te haya sido entretenido recuerda que estamos todos los días en directo a las 11 de la mañana en Twitch yo me despido, suerte en tus recompensas nos vemos mañana, 11 de un punto hasta pronto x 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.